Gracias por ver el video 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 Como estamos siempre Se agradece muchísimo El poder vernos cara a cara Y el poder charlar Oye pues muchísimas gracias Andrés Oye espero que tengáis mucho éxito Aquí en esta feria Al menos el estad lo tenéis garantizado En buen sitio Gracias por la entrevista Y por tus palabras Y mucha suerte Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video